¡Uno! ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Uno! 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 ¿Están bien? Ya ¿están bien? Si no me va a hacer nada. Avan que me voy a hacer nada. Se me va a hacer nada. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Una! 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 ¡Ayo Lil! ¡Una! 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 ¡Gracias! 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 mandir mandir fokus-fokus amankan amankan satu 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 2,2,2 ¡Una! Go! ¡Tá que se metoda! ¡Ah! ¡Viva! ¡Col! solo ¡Gracias! 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 ¡Ayo, Dil! ¡Masih bisa! ¡Ayo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.